del canal de Maca y esta vez les traigo otro hermoso juego, esta vez de Sailor Moon desarrollado por Van Presto en 1995, otro juego que desafortunadamente no tuve el privilegio de jugar, en su tiempo cuando salio, pero que esta muy padre, puedes seleccionar a 5 Sailor Scouts y esta muy padre, este es el intro, la musica se las debo porque de alguna u otra manera el emulador desactiva la musica del intro y no da chance de configurarlo, pero despues le subo otro gameplay ya con musica del intro, ya cuando echas la moneda hasta 9 puede tener, ya se empieza a escuchar, voy a escoger a Sailor Neptune, que era mi favorita, esta muy bonita la musica, se supone que dos veces para adelante, ah si, si dos veces para adelante corre para hacer otro ataque, de milagro no he tirado el poder, desde que regularmente cuando empiezo tiro el, el poder es lo primero que hago, y en mi infancia yo estaba enamoradisimo de esta chica, y lo veía el anime, si no me equivoco todos los, los sábados en la mañana, en Karitele, y este, no me lo perdia, lamentablemente no subieron toda la, toda la, todo el anime pues, nada mas subieron una parte, osea no salio en televisión abierta pues, pero uy ojala me hubiera tocado jugarlo en su tiempo, me hubiera hecho muy feliz, el primer boss, hazcatelas, voy a tener que tirar el poder, antes de que, ahi esta, eh, no les pegó porque estaban haciendo un ataque, ahi parallelamente, folklore, jejejejeje, ahora le tengo que pegar con este ataque, ahora le tiene diferentes animaciones, el helado, a dejar un helado, no me lo alcancé a comer este tipo de juego se llama eh beat'em up o yo contra el barrio, le decían en algunos lugares o pues aquí no le decíamos de ninguna de esas maneras, aquí le decíamos de peleas en México, al menos en el área en la que yo estuve viviendo hará un poder con los... no, no creí que iba a ser un poder si le... algunos si, si lo hacen si le aplastas el de el de saltar y el de golpear al mismo tiempo, hace ese poder dando vueltas había unos yo bueno llegué a jugar en emulador unos que salieron después que se hacía una duken hacía combos diferentes no, parece que no sale nada y curiosamente si salen los personajes de los enemigos con los que peleaba a Sailor Moon cronológicamente hablando si, la verdad no no es fiel a la historia original porque si pasan las cosas muy diferentes disculpen disculpen por los guabuana que están dando guerra aquí están el torneo de las artes marciales perrunas parece que están correteando un gatito espero que no lo atrapen bueno es casi imposible que un perro una manada de perros atrape un gato el caso es que me vine a pedir prestado el internet a un amigo que le tengo mucho agárralo ahí está si me recuperó tantito que le tengo mucho precio que me prestó su su internet que si tiene fibra óptica creo que este es el primer episodio o de los primeros al menos que eeeh ibas la serena y sus amigas esta escena chequen esta escena está increíble sale toxido max yeah que padre ay todo el mundo mato toma tu mato y sus amigas de celor moon andaban juntando unos diamantes unas collarías y las daban bien baratas y así era como esa mala trataba de de quitarles la energía para encontrar el cristal de plata que chivas animaciones la música también está muy padre round 3 a ver a ver si quita vida los sospeches un principio ya no tengo powers tomala toma tus cachetadas guajoloteras tomala si si corres y luego saltas y brincas hace un ataque diferente también tomala 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 no 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 me trustes ni modo otra ficha volvió a usar la cellular march el caso es que de lo que se algo de ah no tengo powers de lo que se de la historia de cellular moon de la historia de la vida real del mangaka es algo así recuerdo que en realidad el primer personaje no fue cellular moon sino fue cellular Venus y en el anime ya era una cellular scout cellular Venus y en la vida real el mangaka la mangaka porque creo que si si es mujer no me acuerdo como se llama échale powers tengo powers el la mangaka ya había hecho el manga de cellular Venus y había en el universo de cellular moon ya había una salía en la tele de ese universo y serena era fanática de ay no de cellular Venus quería ser como ella ah valió otro personaje ahora la más grandota eso si te les pegas los agarras ah mira ese salió otra vez el uno de los primeros dos enemigos toma la cachetona no quiero ver que poder hace con los dos a ver si ponen en los comentarios ellos que opinan de estos personajes quien es su favorito lo vieron en su infancia están viendo cellular moon crystals ahorita que acaba de salir les gusta este tipo de de anime de tipo tipo de princesas mágicas o como le dicen ah que que padre esta el ataque así me gusto este tiene ataques lejos y de cerca pongan en los comentarios amigos como les decía cual es su cellular scout favorita el tercer amigo este esta muy chido no creo que se llama no se va a tener que usar powers voy a escoger la misma porque no le saque este ataque no 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 lo he podido sacar ese eso tengo powers oh esta muy chido bueno me llevo otro escenario esta muy padre muy original no lo voy a cortar por supuesto que no lo voy a quitar ya estaba aquí cellular jupiter y este veían caritele también salía ahí daban los caballeros zodiacos también daban las aventuras de fly que ahora ahora que lo volvieron a hacer cellular rinos esta era la que ya era cellular scout que les decía ahorita tengo powers salían las aventuras de fly que es en realidad round quest y que ahora se llaman las aventuras de die con d y antes de sea con fly fly es volar y también es mosca así que está medio raro yo creo que por eso le cambiaron el nombre y este no pues bien machín metro no ay déjeme da el ataque girando ese anime no salió completo en su tiempo se me olvida que no tengo powers está chida la patada con los dos y este me acuerdo que el el anime de las aventuras de fly osea dragon quest no salió completo sale hasta donde pelea con con su papá y ahí se queda ya no lo siguieron haciendo powers ese diamante da poder ah está muy padre ah no me dejó agarrar la comida esa me hubiera curado y este como les iba diciendo yo tuve que leerlo en el manga y este me acuerdo que alguien me dijo alguna vez que que el maestro avance volvía malo y que él era en realidad el el rey malo no sé por qué me dijo eso si en realidad o sea se parece en el nombre a lo mejor por eso se confundió pero hubiera estado chido hablando de estratégicamente si el mangaco hubiera hecho eso no me gustó al final me cuesta trabajo admitirlo pero me dejó un desorden existencial si me sentí mal el hecho no no lo voy a contar al final porque el spoiler estaba muy duro pero la verdad yo si se me agüité si se les recomiendo este la viejita y la nueva aunque me gusta más como manejaban los los poderes como eran los nombres antes no respetaron los nombres de los poderes ah los poder liberar si que padre me dejas con botanita eso tu también me dejas botanita y una paletita carbohidratos y con lo vanidosa que era serena de que no quería engordar siento que el sonido de los golpes está muy alto tengo powers digo tengo powers porque así decía un personaje de una animación mexicana de una película no me acuerdo el nombre la empresa que los hace como se llama animex algo así ando raptando a mis amigos voy a ponerle más continuas vamos a hacerlo uno otra vez porque no ah es que no he visto el poder con los dos está curada no ni siquiera me dejó usar el poder así ¿por qué está power esta? está power ahí gol patrocínenme está padre que salga atrás de los monitores eso gracias torcido max eso se me hizo muy padre que lo pudiera usar estuviera chido salieron pocos juegos de celul no me va a quebrar me va a quebrón es que quiero hacerle mira no me deja pegarle antes de que me quiebre vamos al poder es que quería ver cómo era este poder y ahí está salvamos un personaje más no sé qué tan largo está este juego pero si está demasiado largo lo vamos a tener que parar y lo tendremos que seguir después porque traigo poca batería y no voy a hacer que se me acabe lástima que quita vida al ser ese poder disculpen que cambia de tema constantemente híjole si se pasaron de lanza con la dificultad y ahorita ya pues tengo powers disculpen mi mala memoria también este me gustaría más adelante cuando empiecen cuando me empiecen a pagar en esta plataforma que tener más preparado lo que voy a decir y porque la verdad estoy improvisando no lo voy a negar porque dado pues tengo un trabajo también ayudo en mi casa con mi esposa entonces no me da tiempo absoluto de de escribir pero si trato de entregarles el mejor contenido que pueda la mejor calidad por eso me hice de esta bocina por eso me hice del micrófono compre una computadora de última generación también para poder hacer editar bien para poder también jugar juegos nuevos y poder durar menos en editar entonces si le he estado invirtiendo al canal la verdad tanto en la máquina tiempo estudio edición y si he estado estudiando el programa yo ahorita estoy manejando filmora este a do premiere pero requiere de más edición de más esfuerzo y como filmora te da muchas ventajas que cura me aventó la maceta jajaja puedes editar más rápido te da muchas facilidades por eso es que empecé a editar en filmora para no gastar tanto tiempo y es más barato también aunque la paquetería de adobe me encanta tienen programas para hacer música programas para hacer animación para hacer páginas web para hacer edición de video para hacer vectores el ilustrador photoshop dreamweaver comprar un flash yo yo hice muchos videojuegos en flash me acuerdo lo subía algunas páginas en aquellos tiempos también hice algunas animaciones y este pero como no pensé que que no se me ocurrió comercializar no vivo en un lugar donde donde sea fácil comercializar ahí está tengo powers son demasiados bocos creo que esta se vuelve buena en el anime ya ya acorde ah escapó pelucha y pues como les digo platicando cuando estaba estudiando en la universidad hice varios juegos en flash y varias animaciones me enseñó como mi eterna maestra de publicidad que hasta la fecha de vez en cuando le hablo cuando voy a comprar una impresora o que por cierto le quiero hablar para preguntarle quiero comprar un plotter y que me recomiende fíjense se me había olvidado y es este nuestra madrina de generación y este quiero preguntarle que me recomiende ella me enseñó a a utilizar flash changos ya no me acuerdo si fue ella o fue otro maestro pero me acuerdo que una de mis primeras animaciones fue la cara de Kio de Kion Fighter que se movía y ya lo había estado usando antes pero como hobby y nos encargaron hacer ese trabajo y si me di el gusto de hacer una buena animación de su cara volteando corta pero se podía usar para hacer más cosas y me gustó mucho fíjense ya había usado yo edición editores de audio como Kool Edit me acuerdo que yo compraba revistas de computación y ahí me regalaron en esas revistas varios juegos y varios programas de corel 1 me acuerdo este photoshop también un demo de una semana no me acuerdo si 15 días un mes algo así ahí fue cuando los empecé utilizar y el Kool Edit también es más creo que era la versión beta el el Doom también el Doom 1 el Doom 2 el el Exen los jugué en computadora es que hace cuenta que hagan de cuenta te regaban discos y el disco le sacaba todo el jugo hay ya no hay ya no traigo powers y me revisaba carpeta por carpeta minuciosamente a ver si de facilidad había un jueguito por ahí y este parece que ya ya mero nos lo acabamos amigos ya falta poquito porque ya me están aventando de muchos los los jefes los rinos el primer manga que hizo la mangaka que no me acuerdo su nombre y que más no si compraba muchas revistas trabajaba era mesero gran parte de lo que ganaba me lo gastaba en en comprar revistas orale ni acuerdo de eso espero que ya falte poco para acabarse porque porque tenía muy poca pila ay no va a ser uno de esos enemigos tramposos tengo powers cuánto le quitará el poder ah caray huyó en fin me era un raquetazo y powers también mira y este que les iba diciendo cuáles otros juegos jugué ahí el ex en el ah no alcancé a agarrar el poder eso es el un poder ahí está el gatito ay no me acuerdo ah el blood un juego de primera persona también chado chado ninja chado samurai no 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 era samurai creo que era ninja chado chado algo así que también era first person shooter el del rey león para computadora también muchos de peleas así mi favorita y es hora que no se muere esta cosa voy a revisar cuanto me queda de todavía tengo batería ay que mozo gatito ay ya recupero la niña su gatito vamos en el episodio en el round 7 este ya es el final round sin spoiler eh y este que 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 otro juego no me acuerdo pero estoy hablando allá en el 97 98 98 lástima que ese poder usa vida bueno también porque si no me lo pasara usándolo espero poderlo terminar para poderlo subir es que quiero completar una semana de videos podré seguir usando poderes si no tengo vida vamos a ver el recorrido clásico de my sailor moon my sailor scout about four kan приз porque love Un malo de malos. Ah, de dos, güey. Unas cachetadas guajocunteras para que se calmen. Ya no me acuerdo si eran humanos ellos o... O seres del... De otra dimensión, algo así. Sácatelas. Iré a pelear con la jefa de ellos. Así me los eché. Y de aquí nomás queda la... La mera, mera mala... La mala de malas. O sea, estos personajes que parecía que eran como de... No me acuerdo si eran de la luna o de otro planeta, algo así. Está muy curada la historia. Está basada en una leyenda japonesa. Y... El caso es que... Esta hechicera... Creo que... Los libera de la... De un sueño que tenían, algo así. Porque... Tenían un reino en la luna. Y... Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Regresan al pasado. Reencarnan, pero en el pasado. Porque ellos eran... Porque ellos eran... Los del futuro. La última batalla. Esta es la mera, mera mala... Sabor ranchera. Ah, me mató. Bueno, cada vez que matan... Voy a cambiar el personaje. A ver con quién me la termino acabando. Ya mero, amigos. Bueno, en realidad yo preferiría que... Leyeran el manga o... Leyeran, no se deja golpear. Porque... Está muy chida la historia. Había una caricatura que también estaba basada en la misma leyenda. Que era la... Gigi. Gigi, creo que se llaman aventuras de Gigi. Que era igualito de los poderes de Sailor Moon. Sus poderes eran... Eh... Con un báculo que tenía. ¡No! Me quitó más de la mitad. ¡Qué ladrona! Con ese báculo... Ah, me lo acabé, amigos. Ah, le puse a... En vez de lo que siempre pongo. Perdón. Sus poderes de Gigi eran... Transformarse en doctora, en ingeniera... Como los primeros episodios de Sailor Moon. Y... Eran... Estaba muy bonito. El... El... El anime. Nomás que a mí me dejó traumado. Porque en un episodio de repente... Ella está caminando. Nunca voy a olvidar eso. Eh... Me gustaba mucho esa caricatura. Y la niña va caminando. De repente sale un carro y ¡pum! La atropella y fallece. Y luego en el otro episodio... Sus papás de esa niña... Como se supone que era la princesa de ahí... La mandan al pasado. La mandan de la luna a la tierra. A salvar la tierra, pues. Y ayudar a la gente. Y... O sea... Así de fácil envían a otra niña. Envían a otra niña en el otro capítulo. Porque la niña anterior... Ya había muerto por el accidente. Y... Qué triste. La verdad a mí me... No me acuerdo si lloré. O sea... Sí me acuerdo de la escena. Estoy traumado. Así como me traumó Candy Candy. Como me traumó... Eh... Heidi. Así como me traumó la vejita José Miel. Nunca he encontrado ese anime. Este... Lo quiero ver. Quiero saber qué pasó. Y así, o sea... Esos... Esos animes de aquellos tiempos... Eran muy traumatizantes. O sea... Tenían temáticas muy adultas. Y... Pues ni modo. Así era el anime antes. Ya después lo empezaron a... A ablandar. Y pues... Esto fue Sailor Moon. Eh... De... Baja fue producido por VanPresto en 1995. Yo soy WebNash del canal de Maka. Muchas gracias por ver este video. Denle like. Compartan. Por favor. Pongan comentarios. Me ayuda mucho sus comentarios. Pregunten lo que gusten. Yo estoy dispuesto a... A contestar. Y... Les mando un... Tremendo saludote. Les deseo lo mejor de la vida. Sean felices. No dejen que nada ni nadie los ponga mal. Y... Maka. Hasta luego.